Acceso a mercados y otros aspectos en torno a la exportación. Fueron de los temas que se tocaron durante una capacitación que brindó la promotora de comercio exterior para empresarios de nuestra zona. Otro de los impulsos que realizan para colaborar con los empresarios, para que se desarrollen y busquen colocar sus productos en otras latitudes. Todos estos esfuerzos basados en el interés de sacar adelante la zona. Estamos visitando la zona de Pérez Celedón con invitación a las empresas de las zonas circundantes con el fin de capacitarlas en acceso a mercados, en inteligencia comercial, en logística de exportación, con el fin de que si las empresas están preparadas o vayan madurando su proceso puedan hacer una internacionalización exitosa. La participación dejó satisfechos a los organizadores. La presencia aumenta lo que significa el interés que existe en el tema. Pues es un grupo bastante llamativo, bastante grande con respecto a otras ocasiones, entonces es de mucho interés y de bastante provecho para ellas el hecho de que estén participando un conjunto de diferentes sectores o diferentes empresas que se ayuden entre sí para poder hacer la internacionalización. Y es que la importancia de que los pequeños y medianos empresarios cuenten con el conocimiento necesario es vital dentro de mercados que cada vez son más exigentes. Es sumamente importante el acceso y la penetración que tengan hacia las empresas pymes en este sentido porque se les da la madurez, se les da el acompañamiento y se les brinda el poder crecer, que es lo que se busca, que maduren y puedan llegar a los mercados internacionales de la mejor manera. En estas charlas se ven varios puntos muy valiosos. ¿Qué ven exactamente? Bueno, ven muchas cosas, desde lo más básico que conlleva la exportación, como el registro ante las utilidades costarricenses, el registro o sacar la partida arancelaria de su producto para reconocer su arancel de ingreso al país de destino o al que se desea exportar, conocer sobre aplicación de tratados de libre comercio, la logística que conlleva el movilizar un producto desde Costa Rica hasta ese país, así como los términos internacionales de negocio o incoterms, que son los que dan las pautas entre el comprador y el vendedor para poder llegar a establecer reglas, obligaciones y responsabilidades en la negociación. Durante el primer trimestre de 2020, la promotora viene realizando una serie de capacitaciones.